Televisión para el desarrollo Directiva Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de Parlas Peruanas En esta sesión desarrollaremos las clínicas de la ficha referencias de 1.007 referencias está agrupada tabla de contenidos notas a pie cifra gráficas cíbulos índices y tabla de autoridades son los principales grupos de la ficha referencias a continuación vamos a realizar casos prácticos respecto a la aplicación de los que encuentran presentes en esta ficha un texto que compre una serie de capítulos si podemos tener una monografía podemos ver que acá tenemos diversos contenidos tenemos un texto específico que tiene en la parte superior un título específico este título está definido con un nivel si observamos por ejemplo el caso 1 la peste y la cólera tienen el título 1 si vamos a la parte inferior vemos que está definido a nivel de texto normal si la pasa con un texto de secciones donde en los capítulos están definidos a nivel de título 1 y el título está definido como un texto normal este aplicar este tiene realidad aplicar aplicar aplicando de contenidos en la hoja donde quiero poner mi tabla de contenidos en eso está en la página número 2 me voy a la opción de referencias tabla de contenidos y el formato de tabla de contenidos que quiero insertar en este caso es una tabla de contenido automática tipo y hago clic y insertar a continuación puedo utilizar la tabla de contenidos que se ha generado que me va identificando la página específica donde se encuentra un determinado contenido la opción me permite incluso autorizar o actualizar inmediatamente la página pongamos en este caso que yo expando el contenido de mi obra o de mi texto o el documento que estoy elaborando y lo hago por varias páginas entonces lo que podremos ver es que he expandido la posición tengo el capítulo 1 que se ha extendido hacia otra posición ¿ok? incluso podría darle mayor contenido de páginas y lo visualizaría en mi tabla de contenido sería lo siguiente mi tabla de contenido no está actualizada porque a lo supuestamente el capítulo 1 de la peste y la colera va a extender varias páginas entonces lo que hay que hacer es hacer un clic sobre la tabla de contenido y luego y luego se hace el botón para actualizar tabla clic en actualizar tabla y si se actualiza números o actualizo toda la tabla pido actualizar toda la tabla y le notar que la tabla de contenido se encuentra actualizada ha cambiado la posición de la página 4 a la 7 el trabajo habitual la tabla de contenidos que se encuentra en un grupo de contenidos dicha referencias gracias